¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va la rosca? Como todos los jueves, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, buenas noches. Mucha política esta semana, política, justicia, el tema de la discusión de las PASO, la discusión de si se limitan o no las reelecciones que están limitadas en la provincia de Buenos Aires de los intendentes, pandemia, dólar, inflación... Presupuesto. Presupife. Presupuesto. No, está tremendo la cantidad de temas. Muchísimos temas y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo, sí, tenemos dos invitados hoy. Sí, señor. Tenemos al intendente de la ciudad de Vicente López para hablar precisamente del tema de la reelección de los intendentes o no. Sí, y de otras cosas también. Y de política. Le vamos a preguntar a los intendentes. A Jorge Macri. Porque yo no sé si él está a favor o en contra de esto, porque en verdad él está en su segundo mandato. Pero bueno, después le va a preguntar. El tema es cuando empiezan los mandatos. Por eso, esa es la discusión. La base. El tema es la base. La base de cálculo. Y obviamente esta fue una semana... A ver, la pandemia venía mal y los números de esta semana la transforman en peor. Sobre todo por la cantidad de víctimas que está acumulando la Argentina. Ya sexto país en cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Y tenemos el tema de las vacunas, por eso lo invitamos al doctor Conrado Stoll. Exactamente. Vamos a estar hablando con él. Y hay alguien más, ¿no? Y está Pablo de León, claro, como siempre. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, me voy a presentar dos enigmáticos. Primero, una cumbre que tuvo Cristina en el Senado con un nombre que se van a sorprender. Y después, un ex ministro peronista que fue visto otra vez en algunos lugares de la rosca. Ya se los cuento. Muy bien. Qué enigmático que está Pablo hoy, ¿no? Está bien. Está muy bien. Bueno, vos sabés que la producción dice que mientras vamos hacia el intendente Jorge Macri, vamos a estar viendo algo en la pantalla. TNF. La verdad que no tiene ninguna justificación esto de extender, a veces durante 20 años, el mandato de un intendente o de un diputado provincial o de un senador provincial. El Senado de Unarán se puso fin esta noche a la reelección consecutiva por más de dos periodos de intendentes, legisladores y concejales. Es una posición política del presidente, ¿no? de reconocer que esta ley fue una ganzada, ¿no? Jura por la patria, por Avellaneda y su gente, por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor y por la demostrada lealtad de San Cristina, desempeñar con honestidad el cargo del intendente de la ciudad de Avellaneda. Sí, juro. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Para usted fue una ganzada la ley que modificó las reelecciones indefinidas a dos periodos? No, 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 para mí está bien. Para mí está bien, ayuda a oxigenar la política. Yo creo que tiene varias aristas buenas. Primero, nadie es tan imprescindible. Esta lógica de que si no estoy yo, el municipio no funciona, no es así. Es cierto que estamos validados por el voto, pero ese mismo argumento que usa el presidente para decir que los intendentes podrían ser reelectos eternamente, entonces es válido para la presidencia también. ¿Es una anticipación de un criterio de me quedo para siempre? Yo creo que no. Bueno, perdón, Gilles de France, por ejemplo. Por eso digo, para mí nada de eso es bueno. Entonces yo estoy a favor, después habrá algunos que plantearán una discusión de la interpretación, desde cuándo tiene que regir, pero me parece secundario, a mí me parece que fue un avance importante. Y además, segundo aspecto importante, es que tal vez esto obliga a los intendentes, nos, me incluyo, obliga a los intendentes a construir proyectos desde abajo para gobernador. Porque esta provincia, uno de los problemas que ha tenido es que los gobernadores vienen de afuera de la provincia muchas veces, no la conocen, no la interpretan, y si me preguntan en qué habría que avanzar todavía más como reforma política, yo creo que hay dos ejes. Boleta única, terminar con la boleta sábana, y elección desdoblada. Que la provincia de Buenos Aires deje de ser la que define las elecciones nacionales en función del peso del aparato, y que el gobernador sea de los bonaerenses y no del presidente que lo pone en la boleta. Porque si hoy ustedes le preguntan a Alberto o a Axel, gobernador de quién es, no dicen de los bonaerenses, es del presidente que lo puso o la vicepresidenta en este caso. Ahora, Macri, bueno, hay de 135 intendentes, 95 estarían en situación de que no podrían participar nuevamente. Buenísimo, de ahí tiene que salir algún buen gobernador o gobernadora. Bueno, pero está el tema de la base también, de a partir de qué punto se parte, ¿no? Cuando entró en vigencia la ley y si ese era considerado el primer mandato o si ese no se contaba y ahora hay dos más. Sí, está bien, alguien puede discutir eso, pero esta ley vino para quedarse y está bien. Después uno, si quiere, puede discutir otras cosas, pero a mí me parece que ayudar a oxigenar de nuevo, romper con el mito de que si no estoy yo, esto no funciona. La verdad que hubo un Vicente López antes de mí, habrá un Vicente López después de mí, ojalá quien venga después, que sea de mi equipo, lo haga mejor. Creo que hay que sacar esta cosa del personalismo excesivo. Además, uno tiene que obligarse a formar equipos, personas que vengan con miradas nuevas. Parece que eso es bueno. Usted decía recién que el caso de la limitación de reelecciones ayudaba a oxigenar la política. Sí. Le pregunto por algo más general, que también está en discusión, y es, ¿las PASO sirvieron? ¿Es bueno conservarlas o como auspicia un sector del gobierno? Yo creo que con la excusa de las zonas presupuestarias, que son atendibles por la emergencia, pero me parece que me suena más excusa, están pensando a lo mejor en obviarlas el año que viene. Para empezar, si se toma una decisión así, tiene que ser en los congresos, en el Congreso de la Nación y en los congresos provinciales. Así que hay que ir a discutir con las oposiciones nacionales o provinciales en cada caso. Yo he dicho en el pasado, y voy a ser coherente con lo que dije, creo que la PASO, obligar a todo el mundo a votar en la interna de un partido, no corresponde. Sí hay que facilitar las internas abiertas, simultáneas, no obligatorias, de los partidos políticos, donde hay competencia, porque si en un municipio todas las listas tienen un solo candidato... Es el problema que tuvieron las PASO con honrosísimas excepciones. Exactamente. Por eso me parece que si hay competencia en alguna categoría, que se vote eso. Y me parece que la mejor manera, si quieren ahorrar plata y ser transparentes, es la boleta única. Porque además terminamos hasta del punto de vista sanitario, esto de andar repartiendo una boleta, mesas en la esquina, te la llevo a tu casa, va, viene el papel, entro, repongo, cientos miles, 120 mil, por lo menos, fiscales dando vuelta en las escuelas, asignados. Aprovechemos este momento de pandemia y demos un salto de calidad a la boleta única. Es muy fácil, se imprime una sola. Si en un municipio hay que elegir una PASO de intendente y no a diputados, estará esa categoría sola, se elige fácil, no se roba la boleta. Para mí, el límite a la reelección indefinida es un primer paso de un camino todavía imperfecto de darle transparencia y renovación a la provincia de Buenos Aires. Insisto, boleta única. ¿Y elección desdoblada? Porque muchos dicen que la provincia de Buenos Aires es inviable. Para mí la política la transformó en inviable y en invivible. ¿Por qué? Porque los que llegaban sentían que su compromiso era con el presidente de turno. Y salvo María Eugenia Vidal, que recuperó coparticipación, todos la entregaron a favor de su espacio político. Como nación no podía girarle los recursos suficientes a la provincia, le fueron sacando. Y destruimos la provincia. Esas son dos movidas interesantes. Ahora se le está girando a la provincia más. ¿Eso que se le está girando a la provincia más llega a las intendencias? No, y es un planteo que probablemente vamos a hacer la semana que viene en la Ciudad de la Plata. Uno de los varios planteos que vamos a hacer. Estamos muy preocupados. Este año han sido más de 125 mil millones de pesos que llegaron en aportes extraordinarios. Ahora, cuando algo extraordinario se transforma en ordinario, pierde el sentido. Solo de ahí se le deben a las intendencias de todos los colores políticos alrededor de 20 mil millones de pesos. Entonces, yo creo que tenemos que revisar estas cosas. La pandemia no puede ser la excusa a destruir toda forma de institucionalidad. Lo que pasa es que me parece que hay sectores del kirchnerismo que creen en una democracia de opresión. Fui electo, pero el poder lo uso para oprimir. ¿Cómo? Desde la caja habitualmente, desde la opinión muchas, desde la persecución, desde el enfrentamiento. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que levantar una bandera de un país que queremos distinto. Entonces, y ojo que somos menos los intendentes de nuestro espacio político que lo del oficialismo. Esto afecta a todos. 20 mil millones de pesos para los intendentes es mucha plata que no llega a resolver problemas de la gente que la está pasando muy mal. Muy mal. Usted, Macri, estuvo reunido hoy junto con otros intendentes de Cambiemos, con Sergio Berni, si no me equivoco. Le pregunto cómo le fue, pero también me interesa preguntarle cómo califica la gobernación de Axel Kicillof a esta altura. Bueno, de todo me preguntan, pero arranco por el final. ¿Cómo le fue con Berni? De fútbol nada. ¿Cómo le fue con Berni? De fútbol no. Terminó bien la Argentina, por lo que vivimos, por lo menos. Con Paraguay defendiéndose. Con Berni, a ver, entre el anuncio del presidente y lo que provincia nos plantea a los intendentes hay una diferencia. Estamos tratando de saldarla. O sea, el presidente anunció un programa que iba a ir a asistir principalmente a los municipios y hoy provincia dice que el 80% de esos recursos lo tiene que decidir la provincia. Entonces dejó de ser un programa o un aporte a los recursos municipales. Hoy estuvimos hablando de eso, no nos pusimos de acuerdo, hay que seguir trabajando. Me parece que es parte del trabajo que tenemos todos los días. Es bueno que haya un aporte, ayuda, pero me parece que, insisto, entre lo que planteó el presidente y lo que hoy nos está planteando el ministro, hay una distancia que tenemos que tratar de saldar. Bueno, y para que la respuesta sea corta directamente, ¿qué puntaje le pone a la gobernación de Axel Kicillof? Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Qué tal? Por la pandemia. Va. ¿Qué va? Diciembre, ¿no? Ahí, sí. Bueno, hoy no se pone en nota. No, claro, no. Ahora le iba a preguntar. ¿Es aprobado o insuficiente? Claro. Usted recién mencionaba el tema de la no distribución de fondos. Sí. Ustedes se quejaron hace poco, los intendentes de la oposición, de que también se discriminaba la distribución de fondos para la lucha contra el COVID. ¿Sigue eso? ¿Se modificó? Se corrigió. Se corrigió. Se corrigió esta semana, pero se corrigió parcialmente, porque todavía hay una injusticia, no diría una discriminación, pero el fondo COVID solo se aplicó a municipios del conurbano. Hasta esta semana solo se había girado plata a los municipios kirchneristas del conurbano. Esta semana se saldó, no se han girado a los demás municipios, así que bienvenido el aporte. La pregunta es por qué al interior no, porque hoy la verdad es que el COVID está golpeando más en el interior que en el conurbano, entonces hay un planteo de buscar un equilibrio entre conurbano y... Pero ahí no puedo decir que haya discriminación, esto afecta a todos los colores políticos del interior. ¿Qué nivel de regreso a la actividad hay en Vicente López y cuánto falta? Bueno, es difícil medirlo. Actividades que estén completamente limitadas... Muy desparejo, me parece, ¿no? Sí, pero además actividades que estén completamente limitadas, muy pocas quedan. Ahora, la actividad está muy baja. Y recién lo hablábamos con Conrado, con el doctor, en la previa. Hay hábitos que han cambiado que no sé si van a volver al origen. Por ejemplo, hay dueños de locales que han descubierto que van a vivir con mucha menos facturación y ya no necesitan al empleado que tenían antes. Van a dedicarse plenamente ellos. Antes tal vez trabajaban más como rentistas de su propio negocio, hoy se han dado cuenta que tienen que estar sentados ahí. Eso quiere decir que hay un puesto menos de trabajo que no se va a recuperar rápidamente. Porque no solo dependemos de que crezca la economía, sino que ese dueño ha descubierto que puede ganar el sueldo de su trabajador y además la renta de su negocio. Ese cambio de hábito es difícil saber cómo va a seguir impactando. Lo que sí me preocupa mucho, y hoy volví a tener una reunión virtual por Zoom, son los maternales y los jardines de infantes. Esta educación formal no obligatoria, porque es interesante, se la trata como si fuera una educación informal la de los maternales. Es formal, tiene normas muy claras. Lo único que hace es que no tiene subsidio. No es porque no es obligatorio, están cerrando. Y el problema cuando ellos cierren es que se quedan sin trabajo, quienes trabajan ahí, pero además muchos sostén de hogar, padre o madre, o ambos que están trabajando, no van a tener donde dejar a sus hijos, y o a, pierden el empleo, o retrocedemos 10 años en el concepto de la primera infancia. Vamos a volver a un concepto de dejo el chico donde puedo, un concepto de guardería, un lugar de formación. Y esos cambios, esos efectos culturales, después tienen un impacto relevante. Los primeros días de vida, los primeros mil días de vida, definen muchas de las capacidades cognitivas futuras de una persona y emocionales. No es lo mismo dejarlo en cualquier lado que en un maternal formado y capacitado para ese objetivo. Dígame, en el AMBA particularmente, progresivamente, se han ido abriendo muchas actividades. Y uno siente que la gran ausencia, justamente lo que usted mencionaba, no se habla de educación. No. Yo no sé quién fue el genio que definió que la educación no era esencial. Pero es una decisión grave. Que además se sostiene con mucha incertidumbre respecto al futuro. Todos nos dicen, y el doctor seguramente después lo ratificará, que nada va a cambiar mucho de acá a febrero. Masivamente no vamos a tener una vacuna que dé garantías, que esté distribuida, que tenga efecto masivo. Entonces, si nos dicen que vamos a arrancar en febrero o marzo, ¿por qué no aprovechar este mes para ir poniéndonos cancheros? ¿Por qué no permitirle a los maternales que trabajen en un concepto de colonia de verano para que las madres o los padres tengan donde dejar a sus hijos? Hay una decisión y tal vez una tensión gremial Ah, bueno, eso lo iba a preguntar. que ha definido acá no. Y bueno, yo creo que la responsabilidad de quienes gobernamos es encontrar el equilibrio en esa realidad. Hemos inventado o desarrollado protocolos para todo. Todo. Todo tiene un protocolo, menos la educación. Y me preocupa además el mensaje que le damos a los jóvenes. Les decimos, podés hacer deporte, podés encontrarte en un bar a tomar una gaseosa, podés encontrarte con tus amigos en un parque, pero no podés ir a la escuela. Gracias, Macri, por estar esta noche. Muy amable. Muy amable. Nosotros vamos a nuestro... Acá. ¿Refugio? A nuestra barra. Es una barra desolada, ¿no? Desolada, por cierto. Cuando uno dice barra y alcohol y gel, no está mal. Sí, pero no se toma, ¿eh? No, bueno, pero es tiempo de pandemia. Tiempo de pandemia. Bueno, a ver. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, dale. ¿Vos creés que con algunas cosas que pasaron esta semana Cristina reescribió su carta? No, creo que... No la reescribió. La carta famosa, ¿no? La carta famosa que decía... Bueno, mirá, me parece que hay un hecho que es claro. Ella dijo hay funcionarios que no funcionan y renunció a la Eugenia Bielsa. Esa parte de la carta la cumplió. La cumplió. La cumplió. Pero había otra parte de la carta. Sí. Cuando ella decía, dijo recurrentemente, acá el que toma las decisiones, el que decide, el que no es un títere, es el presidente. Sí, sí. El cine dijo que no cabe en la Argentina otra posibilidad. O sea, que yo debiera inferir de eso que María Eugenia Bielsa se fue por Alberto Fernández. Es mentira. No, es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Eso no es así. Se fue porque hubo problemas de gestión, sin ninguna duda. Pero, bueno, hay un viejo encono, muy viejo, viene de del gobierno anterior, cuando estaba en la oposición, entre la vicepresidenta y la arquitecta María Eugenia Bielsa. discusiones muy, muy ardorosas entre ellas en un par de reuniones, una de ellas en Olivos, cuando Cristina le pidió que fuera candidata a gobernadora y ella le dijo que no. Bueno, todo eso se acumuló y derivó en... Bueno, pero derivó en un resultado que el que le reemplazó a María Eugenia Bielsa es Ferraresi, un hombre del Instituto Patriar. El que saca pone. Sí. En este caso... Y si la sacó Cristina, puso Cristina. Sí, el que saca pone. Claro. Ferraresi es un hombre ingeniero, un hombre... Está desde 2009 en la intendencia, la asumió cuando dejó Avellaneda Valdomero Álvarez. Sí. Desde entonces está... Tiene... Vos sabés que tuvo un amigo muy, 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 muy renombrado. Tuvo. Ya no lo tiene más. Sí, José López. Ah, mirá vos. José López era muy amigo de él porque coincidió parte del periodo en que él todavía no era intendente, era ministro de Obras Públicas de la intendencia con el compañero López y sus bolsos. José, recordemos que era José López. En secretario de Obras Públicas. Efectivamente. Digo que fue su amigo porque hicieron muchos proyectos conjuntos y López derivó mucha obra para Avellaneda. Fue su amigo porque el día siguiente al escándalo de los bolsos Ferraresi firmó una solicitada con otros intendentes peronistas repudiando el hecho de los bolsos, la presunta corrupción que era mucho más que presunta. No se había dado cuenta. Bueno, fue su amigo. Lo cierto es que Cristina sacó y Cristina puso. Cristina sacó y Cristina puso. ¿Vos qué? Otra pregunta. Sí. Yo te la hago. ¿Vos crees que va a haber más cambios? Bueno, hoy el presidente de la Nación dijo que no. O sea que habría que pensar que sí. Minutos. No, yo creo que por ahora no hay algunos nombres que hacen ruido, ¿no? Un conocido tuyo, Miguel Ángel Pese, hace ruido. Bueno, hoy tomó una decisión que fue subir la tasa de interés, anunciar una subida de la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo al 37%, que me parece que es una medida que cierra parte de lo que Miguel Ángel Pese concentra de resistencia por parte de la vicepresidencia. ¿Cómo anda el compañero Pese con el hombre de Colombia? Con el lobito, ¿con quién voy a dar el lobito? El lobito, el hombre de la plata. Martín Guzmán, exactamente, el lobito. Bueno, el lobito lo que está claramente lo que está, bueno, hoy tuvo dos cosas, tres cosas complicadas el lobito. Una, el presupuesto. Me encanta lo del lobito. No, una, la del presupuesto, ¿no? Que el presupuesto estuvo en el Senado, que trata de ver si salía el presupuesto, porque claro, está la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, la idea es que para negociar va a mostrar que el presupuesto tiene que salir. El presupuesto, es un presupuesto bastante teórico. Entre otras cosas, lo que dice es que el 31 de diciembre se terminó la pandemia, porque no hay ningún tema... Bueno, ahora se lo vamos a preguntar al doctor Stolz, En términos de IFE, no hay nada para el año que viene que sea como una compensación por el tema de la pandemia. Más allá de que el gobierno está estudiando un bono para fin de año para atender a los sectores de menores ingresos. Eso por un lado. Pero Martín Guzmán tuvo hoy el revés del presupuesto, que el presupuesto tiene que volver a diputados. Y después volver al Senado. Faltaba, claro, porque faltaban unas planillas, unas planillas que no fueron un problema que alguna gente del Congreso dijo que era problema de economía. El otro tema fue el dato de la inflación, 3,8% en octubre. La inflación más alta del año. ¿Cuánto es? 30 y... 37,2. 37,2. Era anual. Pero aparte de eso con dos datos, ¿no? Un dato importante, ¿no? El de 37,2, ya lo estamos viendo, 3,8% de aumento de la inflación del mes pasado, el costo de vida, con aumentos en alimentos de 4,2%. Y hoy, aparte, el gobierno anunció que hubo alguna liberación de precios que se sacan de precios máximos. El tercer tema es el tema del dólar. El tema del dólar, Martín Guzmán venía... Veníamos fenómeno hasta el... Sí, veníamos... Partes, miércoles, veníamos muy bien. Venía bien, venía bien, había bajado el dólar. Recordemos que el dólar paralelo, que es el que en este caso está en el ojo de la tormenta y que está siendo seguido con atención, porque, entre otras cosas, está claro que en la Argentina, bueno, cuando el dólar paralelo se mueve, se mueven las expectativas y esto, Martín Guzmán puso mucho esfuerzo en términos, vendió bonos, habló con algunos operadores del mercado para que en algunos días estén tranquilos, hizo conversaciones allí para decir, che, mirá, no forcemos la cosa. El dólar paralelo que estuvo en 195 pesos bajó hasta 149, ¿no? Pero duró poco la alegría porque dos días después, bueno, hoy está en 167 pesos. El paralelo, el gobierno, evidentemente, hay una... la idea es que llegó al precipicio, vio el precipicio y logró frenar un poco el dólar y logró frenar esta idea de que no va a haber devaluación fuerte en la Argentina, esto se va consolidando, pero claro, entre la inflación, el presupuesto que hoy se dio marcha atrás y por el otro lado, el dólar inquieto, que ahí lo estamos viendo, y después el tema de las jubilaciones, ¿no? El cambio de fórmula de las jubilaciones que propone el gobierno que es volver al... Al esquema, Cristina, 2008, 2015. 2015, exactamente, ¿no? Un esquema que le permitió, bueno, recuperación, las jubilaciones, es un esquema, una fórmula que a diferencia de los tiempos de Macri que contemplaba que las jubilaciones se ajustaban por la inflación, ahora las jubilaciones pasarían a ajustarse, si es que se aprueba esta fórmula, por lo que suban los salarios en la mitad y por lo que aumente la recaudación impositiva. Pero claro, tiene muchos problemas, entre otras cosas, ninguna de las dos fórmulas, ni la de Macri, ni esta, ataca uno de los problemas fundamentales que tiene el problema en la Argentina, es que no hay fondos, que como está planteado es muy desequilibrante porque el aporte de los trabajadores activos no llega a compensar la cantidad de trabajadores pasivos que hay aparte porque, bueno, Cristina Kirchner fue responsable de incorporar tres millones y medio de jubilados que no habían tenido aporte y que, bueno, por lo tanto, esto desequilibró mucho el sistema. Ni una fórmula ni la otra lo hace, más allá de que las sospechas que de la fórmula que aplica el gobierno es que algo para licuar las jubilaciones va a caer como siempre, pero de las cuatro cosas que tenía para mostrar Martín Guzmán a la misión del FMI cayó el presupuesto, el dólar volvió a subir, la inflación que da, bueno, Guzmán había adelantado que la inflación de octubre iba a ser alta pero que después iba a ceder, veremos, y el tema de la jubilación que mete mucho ruido en la discusión fiscal y aparte política como siempre. Mientras le pedimos, vamos ahora a hablar con el doctor Stoll, pedimos las placas del día, yo te cuento una cosa cortita, la junta consultiva esa que está estudiando Corte Suprema, bueno, una de las propuestas que pegan la Corte Suprema es la creación de lo que llaman un tribunal intermedio que se haga cargo de las causas que no tengan que ver con cuestiones constitucionales. Esto sería una escala intermedia entre las cámaras y la Corte Suprema. Ponele un título y esto ¿qué? Sácale poder. Claro. Claramente. ¿Y la placa no la pusieron? A ver, directo, ahí está, muy bien. Casos de las últimas 24 horas 11.163 recuperados 1.100.000 sobre un total de afectados de 1.284.519 251 fallecidos y un total de 34.782 muertos en la Argentina por COVID. Ya lo dijimos, sexto país por millón de habitantes. Doctor Estol, gracias por estar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo les va? Yo invertiría, antes de pedirle una mirada sobre la pandemia, que lo hemos hablado muchas veces, esta semana la gran novedad, uno tiene la sensación que se abrió con una repentina competencia de quién tiene la mejor vacuna. ¿Es así o todos los estándares no son iguales? Es histórico lo de esta semana, realmente, lo de Pfizer cuando anuncia que tiene una vacuna 90% efectiva, la FDA había dicho con que sea 50%, la aprobamos. Las personas especialistas en vacunas pensaban que no sería más de 60, 70% y ellos anuncian más de 90%. ¿Por qué eso? De los 38.000 pacientes que evaluaron que la mitad recibieron la vacuna y la mitad nada, placebo, un comparador que no tiene efecto, en esos pacientes los dejaron seguir su vida usual, con barbijo, haciendo su actividad, etcétera, en distintos países, ¿no? Se han incluido diferentes etnias, todas las razas posibles, etcétera. Y edades, incluso la de Pfizer es la única americana que tuvo permiso de incluir chicos de hasta 12 años. Ahora, en todas esas personas, en los 39.000, 38.000, ocurrieron 94 infecciones, 86 de ellas en el grupo placebo, el que no recibió la vacuna. O sea, más de 9 de cada 10 en el grupo que no fue vacunado, que no recibió la vacuna activa. Eso es el éxito o el que da el número que, de nuevo, redondearon en 90, pero también fue más del 90%, digo esto porque la vacuna rusa dijo 92%. La de Pfizer es más del 90% de eficacia, como mostró la vacuna rusa. Entonces, quiero decir que el resultado fue impactante en base a esos números, no es el resultado final, es un comunicado de prensa, faltan los números finales, que es lo que se llama la fase 3, cuando se termina se va a ver la eficacia final, es probable que se confirme algo y ahí viene toda la cantidad que puede fabricar Pfizer para fin de año, para el año que viene, los costos, etcétera. Ahora, doctor Estol, me parece que frente a esto nos aflojamos, ya está, si el 90% de efectividad está la vacuna ahí, está la vuelta a la esquina, me parece que el riesgo es este, ¿no? Suena a eso, ¿no? Es interesante, porque la biología que no es muy lineal, el 90% efectiva, uno podría decir, bueno, hay que vacunar a algunos y ya estamos con 90% de efectividad, con 90% de efectividad hay que vacunar 70, 80% de la población, igual, para uno tener la famosa inmunidad de rebaño, no, definitivamente no hay relajación, con una buena perspectiva, siendo optimistas, Lancet publicó hace unos pocos días un cálculo, va a llevar un par de años para que el planeta tenga inmunidad de rebaño. No, pero le quería preguntar esto porque, bueno, en Europa precisamente está la segunda ola, nosotros estamos en la primera, digo, ¿qué hay que prepararse para otra ola o en el medio llega la vacuna y esto puede atenuarlo? Ese es el punto, hay que poner foco en prepararse para una segunda ola. La noticia es histórica y es para celebrar que haya una vacuna para esta enfermedad, tan efectiva, con un método único, el del ARN, ese es un método genético innovador de este grupo, dirigido por este médico turco en Alemania, entonces eso es realmente único, con algunas dificultades para la distribución, por supuesto, pero no cambia en absoluto el uso de máscara, distancia e higiene porque se va a vacunar por turnos, va a tardarse mucho en vacunarse a la gente, como saben, hay prioridades para la salud, los enfermos, los mayores de edad, etcétera, etcétera. Entonces es improbable que antes del próximo otoño, hablando del hemisferio sur, haya una proporción significativa de la población vacunada. Tenemos que seguir pensando lo mismo y no tenemos que pensar que acá no va a pasar lo que pasó en Europa, una segunda ola contundente, digo Europa porque Estados Unidos sigue en la primera ola como nosotros, está en el tercer brote pero sigue en la primera ola, hoy récord de infectados, 150 mil infectados en el día en Estados Unidos, han aumentado 75% las internaciones, o sea es un drama ya. Pero esa segunda ola tendría que venir, no podemos suponer que va a haber suficiente cantidad de gente vacunada para frenarla, por eso la inversión de esfuerzo en este momento, celebrándolo de la vacuna, es desarrollar testeo para que a medida que bajen los contagios que han ido bajando lentamente en la Argentina y es razonable, está saturada la pandemia per se porque ya está exhausta, no hay tanto huésped para recibir al virus. Y además el verano, lugares ventilados, la gente más separada, la gente afuera, en lugares abiertos. Ahora, sigue bajando la cantidad de gente infectada por día, pero en un momento, en enero, febrero o marzo, puede empezar a subir, uno tiene que estar preparado para detectar ese pico tempranamente. El ejemplo tuvimos al lado, Uruguay, Uruguay desarrolló el testeo que le permitió detectar apenas encontraron picos o brotes en lugares como un casamiento, un geriátrico, una ciudad, la ciudad de Rivera. Entonces, eso es lo que hay que preparar ahora. Y aparte de lo que decían ustedes hace un rato con el intendente Macri, si queremos empezar el colegio en febrero, que es crítico, no es solamente lo académico y la salud mental de los chicos. Merkel, lo dijo clarito, hay un problema social. La violencia contra las mujeres y contra los chicos en Alemania aumentó dramáticamente mientras no hubo clases. Entonces, si queremos que empiecen las clases en febrero, tenemos que estar protegidos de una segunda ola y eso es con testeo. Todo independiente de estar muy contentos por el paso histórico de la vacuna. Dígame, dos cositas sobre vacuna. Primero, es extremadamente compleja la distribución y el mantenimiento de la vacuna de Pfizer. Segundo, ¿qué opina de la vacuna rusa? La de Pfizer, ya dijeron ellos que van a poder hacer 50 millones de dosis para fin de año, 1.200 millones para el año que viene, acuérdense que 1.200 millones de dosis son 600 millones de personas vacunadas porque son dos dosis. Claro. Cada 21 días dos dosis y cuidado que la inmunidad aparece a la semana de la segunda. Entonces, no demasiada cantidad. Estados Unidos ya compró 100 millones, la mayor parte de los países desarrollados ya han comprado cantidad y los consorcios como COVAX también para 150 países de bajo o mediano ingreso también han reservado vacunas pero más allá de la disponibilidad tiene este tema que todo el mundo está comentando que tiene que estar a menos 80 grados y cuidado porque uno por ahí se imagina bueno, bueno tengo un freezer de menos 80, 10 mil dólares pero no, en un freezer ¿cuántas entran? El paquete de Pfizer viene con 950 y pico unidades, imagínense el tamaño de ese paquete. La clínica Mayo no tiene un freezer de menos 80 para una cantidad suficiente que se justifique tenemos que tener lugares de almacenamiento entonces eso es complicado pero esos problemas se superan en África en el Congo con el Ébola la vacuna era parecida necesitaba menos 80 y lo lograron después se apagó la pandemia etcétera la epidemia y no lo hicieron necesitaron pero lo pudieron hacer en el Congo además esta vacuna tiene que estar a menos 80 en el transporte pero después al lugar que llega puede estar 5 días a temperatura de heladera 2 a 8 grados 5 días y además el dueño de BioNTech el fundador el señor Sahin dice que están haciendo estudios que le van a permitir saber para fin de año lo que él cree que es que puede llegar a estar 2 semanas en 2 a 8 grados igual Eduardo Daniel no, no es fácil la logística de distribución y en los países emergentes la Organización Panamericana de la Salud dijo el problema de los 80 grados va a ser un problema pero quise decir que hay recursos el problema más grande cuál es que si se prueba efectiva una vacuna y voy a la rusa una efectiva ¿qué pasa con los demás ensayos? ¿la gente se va a querer dar otra vacuna? ¿entrar a un ensayo a recibir un placebo? si ya se provoca una efectiva en ese punto doctor una encuesta de analogía de las últimas horas dice el problema plantea el problema la credibilidad en la vacuna que la gente el 52% de los consultados no confían en en cómo se va la vacuna a la confiabilidad que va a tener la vacuna y el control y los organismos de control que van a determinar en la Argentina el tema de bueno que esta vacuna se la podemos dar a toda la población eso se une a la pregunta Eduardo de la vacuna rusa el foro económico mundial hizo también una encuesta mundial de esto y mostró que la gente que se la daría fluctúa entre el 90% de la población en China hasta el 40% solo el 40% en Rusia en Estados Unidos se la daría el 50% de las personas y en promedio en el mundo el 65% de las personas o sea que esto es que ha caído la credibilidad de la medicina de la ciencia este año las cosas que pasó con la Organización Mundial de la Salud que el barrio dijo sí que el barrio dijo no que los chicos no contagian que los asintomáticos no contagian cayó la credibilidad mundialmente pero la vacuna rusa yo diría siendo estrictos tiene algunos cuestionamientos si se aprueba si la FDA de Estados Unidos y EMA de Europa la aprueban es una vacuna que se puede usar tiene un cuestionamiento de la fase 1 tiene el cuestionamiento de que están vacunando los rusos y los chinos están vacunando a la población general no habiendo terminado la fase 3 lo cual es cuestionable muy cuestionable pero están en el camino por lo que dicen correcto una cortita ¿tiene que ser obligatoria la vacuna? ¿o no? no, no, no es una cuestión de se va a aprobar con forma de emergencia eso quiere decir que no va a tener normalmente una vacuna cuando termine esta etapa de ahora en la que se va a empezar a dar a toda la población en realidad las vacunas siguen uno a tres años más por la seguridad para estar seguro de la seguridad son uno a tres años más de seguridad la FDA dijo esta vez por este caso vamos a hacer dos meses que la mitad de la gente del protocolo el que sea Rusia, Chino el de Pfizer que la mitad de la gente haga dos meses extra de seguridad cuando ustedes tengan la mitad con dos meses extra la aprobamos de emergencia no, no, no obligatoria no doctor buenas noches el Reino Unido anunció que va a vacunar su intención es vacunar un millón de personas por día en una actitud muy agresiva de atacar ¿cómo nos ve a los argentinos frente a esto? el gobierno nacional está pensando pero la verdad que hasta el momento no hay nada preparado ¿cómo nos ve a los argentinos y al Estado argentino preparado para una acción también rápida de estar la vacuna para vacunar mucha gente? pero no digamos argentinos ¿qué tal Pablo? no digamos argentinos este es el desafío de logística más grande de la historia de la humanidad así de simple y en la Argentina todos sabemos no se pudo testear en la escala suficiente Nueva York está por cerrar los restaurantes y los gimnasios de vuelta ¿por qué? porque pasaron de 0,5% de positividad de test a 2,5 o sea un número que todos queríamos tener de positividad ¿no es cierto? 30, 40% en América Latina en muchos países entonces es muy preocupante y con solo eso ellos están ya pensando en cerrar la logística de esto es única en la historia nosotros tuvimos la experiencia de este testeo en que no se pudo desarrollar en la cantidad suficiente en la escala suficiente pero eso debe haber dejado una experiencia todo esto va dejando una experiencia entonces estoy seguro que se están poniendo esfuerzos para ver cómo se hace sea la de Pfizer recuerden que las otras son más fáciles la rusa que se ha comprado cantidad en la Argentina aunque Rusia otro punto era que no puede producir Putin dijo 2 millones el fondo ruso de inversión directo dice que pueden hacer 800 mil las van a mandar a India o China pero ellos no tienen la capacidad para producir tanto pero de nuevo esa no necesita la cadena de frío que necesita la de Pfizer la de Moderna que tiene la misma tecnología de Pfizer no necesita la cadena de frío la de AstraZeneca tampoco entonces si llega una vacuna más fácil de transportar y distribuir bueno de nuevo un desafío logístico tuvimos la experiencia no óptima del testeo quizás con la vacuna se pueda lograr pero de nuevo no relajarse ¿no? esto es fundamental la vacuna está va a estar seguro y va a haber más de una y ya vimos que con una efectividad muy alta pero hay que pensar en testear para frenar la segunda ola a tiempo si ocurriera y teniendo en cuenta la perspectiva de lo que usted decía recién de que calcula que la inmunidad global tarda dos años uno supone o yo infiero bueno serán dos años donde haya que convivir otra vez con la o permanentemente con las prevenciones de que convivieron hasta ahora en forma difícil y desafiante como ahora el 2021 seguramente pero durante el 2021 se va a vacunar esa gente de primera línea que son los trabajadores de la salud de seguridad los mayores de 65 años los de cualquier edad con alta carga de riesgo después población carcelaria geriátricos etcétera hay un orden predeterminado pero 2021 seguramente en una situación muy parecida a la actual seguro no va a cambiar demasiado doctor Estol gracias por estar esta noche Eduardo Daniel gracias a ustedes gracias nosotros vamos a la barra y viene un invitado viene no sí viene protagonista bueno invitados ¿qué tenés? ¿qué tenés? un matecito pensé que era algo más no 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 bueno está bien todavía no bueno ¿cómo andan? bien bien muy bien ¿vos? les voy a contar algo que vos qué vacuna te vas a poner yo la que esté aprobada cualquiera está muy bien esta esté aprobada obviamente sí obvio pero le meto un llamadito al doctor Estol le digo ¿cuál? tengo tal va vamos está muy bien primero bueno estaban peleados hace mucho tiempo ¿quién? Alberto y Cristina no 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 ellos ya se reconciliaron sí ahora nos están hablando me dicen que no no le mando un mensajito a ver cómo estaba ¿eh? aislado en la Quinta de Olivos hoy anduvo ella haciendo una caminata él sí sí se levanta a la mañana y pega una caminata dice 5 kilómetros es mentira bueno ¿por qué no? ¿por qué no? mirá ¿te puedo decir cuánto mide la Quinta Presidencia? el presidente el presidente ha hecho muchas cosas en su vida menos gimnasia está bien pero son 2.500 metros dos vueltas a la Quinta está muy bien continuemos la gimnasia que sucedió aquí fue la de la de reconciliarse ella ¿quién es ella? ¿me estás volviendo loco? lo había despedido mediante un decreto en el año 2010 sí ya me está me empieza a caer la ficha por eso ¿quién estaba en el poder en el año 2010? bueno el poder la señora Cristina Fernández de Kirchner sí bueno había tenido un altercado con este funcionario que no era directo de ellos altercado estuvo cantidad de funcionarios por eso ¿oye sí que se reconcilió con Randazzo? no ah no fue con Randazzo bien no fue con Randazzo bien porque ella en su momento redactó un decreto se le hizo firmar a todo el gabinete para despedir a esta persona ¿pero por qué un decreto? que importante que era ¿no? claro todo el gabinete firmado ¿por qué? porque era raro porque ella no podía echar a este funcionario porque este funcionario estaba en un ente autártico de independiente puéstame allá está Martín Redrado mirá te lo quemó ya está 2000 yo le venía metiendo misterio venía metiendo misterio ahí están esa foto del año 2010 sonrientes de buen humor Martín Redrado 10 años menos como nosotros como todos nosotros sí efectivamente estamos 10 años más antiguos bueno se encontraron Cristina y Redrado ¿solos? hace 15 días o hubo algún Celestino hace 15 días Martín Redrado Hipólito Yrigoyen en el 1800 ingresó al Senado de la Nación y estuvo charlando cafecito mediante con ella muy bien ella usó la misma táctica que son todas las reconciliaciones que vos decís que hubo varias como con Alberto eso ¿qué opinas de esto? ¿qué te parece? y le pregunto eso de los temas económicos que aquí el experto es Daniel Fernández Canedo ¿cómo ves la economía? ¿qué te parece la inflación? claro esto pasó hace 15 días con dos elementos dólar a 190 ¿no es cierto? hace 15 días todavía Guzmán no domó el lobito no domó el potro parece que el potro se desfue un poquito esta semana de nuevo está en eso pero está arriba el caballo todavía no están 190 por suerte persignémonos y estaba la carta pública de Cristina famosa funcionarios que no funcionan el presidente sos vos bueno charlaron ¿qué pasará con esto? no lo sabemos porque se habla mucho es muy importante igual vos yo debo deducir a lo mejor mal que vos estás sugiriendo que a lo mejor esa reconciliación significa un retorno de Martín Redrado a algún lugar bueno porque muy bien lo sabrá Daniel en algún momento algunos auspiciaban el propio Sergio Massa a Martín Redrado como un hombre con acciones un hombre que hablaba con Alberto y intercambiaba yo te diría una cosa si Martín Redrado quiere tener éxito que Sergio Massa no lo auspicie ahora no digo no es el momento me parece estás tremendo me parece que no es el momento pero tenía una bolilla negra de Cristina totalmente como tantos otros bueno esto pasó hace 15 días es la primera vez que se cuenta muy bien encontraron muy bien o sea la pregunta es si Redrado se está poniendo los cortos y digo y está ahí que le dicen che mirá está muy bien y le gusta lo vamos no creo le gusta Redrado la idea no creo y yo te diría que sí Martín Redrado te voy a contar una anécdota hace muchísimos años muchísimos años cuando era muy chico ¿quién? él yo ya era es una de las personas que me dijo mira yo quiero ser presidente hace 30 años atrás mira vos todavía no llegó no llegó no llegó bueno pero un destacado tuvo una larga cartera por ahí le ofrecen un trampolín hacia algo puede ser mientras la pileta tenga agua bueno voy a hablar de otra persona que fue vista en algunos lugares yo lo vi hace unos lugares donde la rosca sucede mucho acá es el lugar más rosquero de todos a pesar de que a Guado de Pedro no le gustan dijo vieron que dijo a Guado de Pedro no quiero en este ministerio ninguna taza que reivindique la rosca volvamos a poner las tazas el jueves que viene vamos a poner una hilera de tazas acá las tazas de reivindique la rosca Guado de Pedro no quiere saber nada con la rosca este hombre peronista ex ministro tampoco quiere saber nada con la rosca está alejado totalmente de la política después de sus desilusiones es este hombre Aníbal el hombre de los trenes Aníbal Florencio Randazzo porque se llama así Aníbal Florencio Randazzo el hombre de los trenes mirá ¿te acordás? ¿te acordás? mirá Alberto cuando se abrazaba con Cristina y se abrazaba con su amigo con Pepe Mujica sí porque Alberto cada vez que tenía que barnizar a alguien de progresistas se iba a Uruguay y se juntaba con Pepe Mujica un reflejo que tenía sí permanentemente tiene mucho barniz Pepe bueno Pepe Mujica te da esa cosa bueno Randazzo no está en la política más allá de que habla la gente lo vimos con Emilio Monzó es muy amigo de Emilio Monzó sí, hablando con sus amigos son de dos pueblos muy cercanos claro pero son amigos se llevan bien más allá de que no comparten ideas porque Monzó está junto por el cambio y Randazzo es peronista está trabajando en una compañía tecnológica no, por eso no está políticamente no está en ningún lado no, no está gerenciando en una compañía Emilio Monzó también fue peronista sí, claro bueno pero no fue no, no no, está totalmente y Randazzo fue ministro de los dos mandatos de Cristina absolutamente bueno Randazzo está en una compañía tecnológica no está en la militancia política activa tiene muchos amigos que le dicen dale, vení vení juntate habla con Alberto habla con Alberto yo creo que no yo creo lo mismo que no me ha dicho alguien pero viste que hay gente malintencionada llena de gente malintencionada esa gente dice cosas así que está diciendo unas cosas del gobierno que no le gusta este gobierno que no le gusta este gobierno y que habla con un lenguaje muy duro muy duro muy duro que a mí me dijeron lo mismo que a vos a lo mejor hablamos con lo mismo por ahí se ve con la misma persona a lo mejor hablamos con lo mismo a veces sí a veces nos cruzamos en algunos pasillos puede ser puede ser un teléfono hablando de redrago con él y no estoy hablando de Randazzo con vos bueno yo voy a seguir por los pasillos rosqueando muy bien y acá terminamos supuesto no me 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 estaba esperando la la que las redes no tenemos redes muy bien le tiré dos bombas a todos no pero ese es perfecto nosotros Daniel hacemos un corte ya venimos volvemos y jugamos a las cartas como todo y estamos de vuelta acá estamos Daniel vamos a empezar así es vamos rápido la primera director ¿quién es? otra vez cuatro pandemia crisis económica Ricardo Alfonsín embajador de España el embajador en España Ricardo Alfonsín a ver a ver director ponga ese tweet que ahí está contra las marchas ¿por qué marchan? podrían dar varias respuestas pero tal vez la más certera sea la siguiente porque perdieron las elecciones si en el fondo por eso marchan a ver yo lo que digo ¿no le gustan las protestas? a ver es el hijo de Raúl Alfonsín sí bueno fue un feroz ni el padre es el responsable ni no, no de ninguna manera fue un feroz opositor a Cristina sí y hay gente que se da la calle a protestar y dice que protestan porque perdieron las elecciones bueno la verdad podría haber ensayado otra respuesta no le hace honor a nadie ni a él mismo sí don Ricardo podría haber se lo mandamos ¿por correo? no se lo mandamos por whatsapp por whatsapp muy bien va para Madrid va para Madrid don Ricardo cuatro de copa cuatro de copa para el embajador en Madrid las protestas no son porque se piden las elecciones solamente hay muchas cosas maestro vamos con la siguiente director ahora sí voy sí que ahora se viene ancho espada se viene opa no ancho espada no ¿por qué es un ancho espada? ancho espada hay que ganar algo alguna vez ancho soro Jorge Fernández intendente de Avellaneda intendente de Avellaneda ministro designado se queda ahora hay que esperar que el presidente termine el encierro este reemplaza bueno pero ya hoy tuvo una reunión con el gabinete de Santiago en reemplazo de María Eugenia Vietz el hombre pasa de una intendencia a un ministerio y a un ministerio que maneja un presupuesto muy importante importantón ahora va a seguir siendo vicepresidente del Instituto Patria y yo creo que sí claro como no va a le llevar a los planes a Cristina sin duda ah vos decís que no al presidente no también al presidente ah bueno original y fotocopia pero le fue muy bien le fue muy bien el hombre el hombre pasó de una intendencia a un ministerio eso es ancho de oro ancho de oro vale vale allá va vaya para usted vamos con el cierre ahora sí ahora bien ahora sí no otro cuatro de cuatro ahora bueno esta esta es y mirá al presidente miralo y al presidente que debe estar seguramente caminando por los jardines de olivos ya te dije son 2.500 metros del perímetro de la quinta a ver no digamos nada a ver director ponga una foto que va a explicar todo ahí está ahí está ahí está un almuerzo eso fue en la quiaca en la quiaca exactamente con motivo del retorno de Evo Morales a Bolivia ahí vemos a Gustavo Vélez que un día después dio covid positivo al presidente no me saque la foto director porque me la sacó ahí está al presidente sin barbijo a la ministro de del género Gómez Alcorta sin barbijo y Guado de Pedro Evo sin barbijo Guado de Pedro sin barbijo Guado le había pegado en el palo la verdad no porque le dio el hisopado le dio negativo pero esta foto le dio negativo dos días después yo que él me hago otro hisopado en verdad todos se tendrían que hacer otro hisopado vos sabés bastante yo sé de esto todos se tendrían que hacer otro hisopado bueno lo que digo es esa foto esa foto es el peor ejemplo que el presidente puede dar cuando pide responsabilidad y prudencia a la sociedad y distanciamiento social esto es un 4 un 4 bueno vaya para Olivos va para Olivos tiene que quedarse unos días entreténgase en estos 10 días de encierro con respeto para don Alberto Fernández si señor nosotros volvemos el jueves que viene en La Rosca buenas noches chau buenas noches industria construcción logística minería todas estas actividades tienen algo en común a la hora de renovar o vender sus activos confían en el especialista ingresa a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad Adrián Mercado líder en subastas industriales llegaron los bizcochitos cachamay con menor contenido graso para acompañar tu cachamate preferida llegó Fiat Toro 2020 llegaron los toros poderosos si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad en Santander nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable queremos ayudarte OSPE obra social de petroleros opera online en ospesalud.com.ar nos preparamos para la nueva temporada turística Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba La estampa restaurante Delivery Takeaway 4801-1711-4326-4499 Grupo Insud Alentamos la vida www.grupoinsud.com Chifla Trae tu cuenta sueldo de ciudad ayudarnos lo mejor de ser vecinos Banco Ciudad te quiere ver crecer Si hacemos un cambio el futuro es posible Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donatu Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad El Mirasol de Puerto Madero Delivery Mediodía y Noche Teléfono 4315 6277 315-6277 315-6277 315-6277 315-6277 315-6277 315-6277 315-6277 315-6277 ¡Gracias!